Llego a Ayacucho después de actos masivos en Tandil, en Olavarría, en Las Flores. Crece la militancia socialista del Partido Obrero, de las organizaciones que componen el Frente de Izquierda, que creo que se va levantando como una clara opción política de poder frente a la crisis del peronismo y el radicalismo. Que el kirchnerismo tenga a Scioli como candidato a presidente quiere decir que no produjo ninguna herencia porque es un hombre que viene de los 90 que acaba de saludar a Menem. Y lo mismo podemos decir de Macri o de Masa. Creo que el Frente de Izquierda es la alternativa que se levanta desde el campo de los trabajadores contra los candidatos del ajuste que se está preparando para después del 10 de diciembre. Y la pregunta que hacemos al electorado para el intercambio es quién va a pagar el ajuste. Este desaguisado de inflación de un banco central quebrado, del cepo cambiario, de la recesión económica, quién va a pagar el ajuste para salir de esto. De nuevo el pueblo trabajador con tarifazos, con devaluación monetaria, con impuestazos. El Frente de Izquierda se opone. Que el ajuste lo pague la banca, la renta financiera, los exportadores, las compañías que se están saqueando los recursos estratégicos, mineros, petroleros en el país. Hay a quién sacarle el pago del ajuste. El problema es la orientación política y social de los candidatos y los partidos del poder. Hay que hacer una reserva de suelo urbano en la provincia de Buenos Aires para que el trabajador tenga suelo para tener después créditos y construir su vivienda con su propio esfuerzo, pagando créditos, con un salario acorde a una canasta familiar, y terminar con este flagelo del trabajo en negro y la precarización laboral que se ha agravado durante la década kirchnerista. Es decir, es un replanteo completo de las prioridades económicas y sociales.